con este tema titulado Días de Junio, eso es de Jordano Oscura Armonía. Y por el balcón se lanzan, como días de junio al azar. Yo no te paré la luna, como tú no estás cansada. Mientras creces yo te enseño, no tengas miedo, no soy tu dueño. Solo puedo darte lo que soy. Y olvidé que tu cuerpo era un jardín sin fronteras. Y además era un día de mucho sol. Y esta vez no vamos a dejar que se lo lleve. Y aunque el miedo está ahí, le sabremos ganar. Y tendría que quedarme ciego para no verte más. Yo no me voy, yo me quedo aquí. Yo me quedo al lado de tu descanso, la princesa de mi corazón. Fue una tarde de un día cualquiera cuando te conocí. Y por tu mirar en la forma en que hablaba, supe que no eras feliz. Y como tu novio no era mi amigo, yo me eché para atrás. Y en la vida tenías que ser para mí. A la carrera rompiendo barreras sin pedir permiso. Entré, cerré la puerta y boté la llave. Y ahora nadie me saca de aquí. Y tendría que matarme para quitarme el tesoro de verte vivir. Yo no me voy, yo me quedo aquí. Yo me quedo al lado de tu descanso, la princesa de mi corazón. Por el tiempo que nos queda, por el tiempo que nos queda. Por el tiempo que nos queda, por el tiempo que nos queda.